¿Me avisa, por favor, Domenica? Ya, listo. Ayúdeme, por favor. Vamos desde el último. Ayúdeme. Daniela, ¿today es...? Daniela. Present today is Wednesday, September 8, 2021. Ok. Wednesday, September 8, 2021. Habíamos visto las preguntas. Yes, no questions. ¿Cierto? Tercero A. Ya. Negative and questions. The question you have, do we like to work at the time? Does she have to go to school today? That is infinitive, ¿no? Now, in simple form, do we work in class every day? Do they go to school today? Yes, no questions. You use the auxiliary do. You use the auxiliary do. Then you say S form. Does she work every day? Does she go to school today? Usted utiliza does in simple present, ¿no? Simple present with his sheet. Now, worked when, past form. Simple past. Y aquí se nos ha caído la pregunta. When. We worked yesterday. La pregunta sería... Ahí está. Ayúdeme, por favor. Vamos con Daniela. Daniela, lo que está de color morado. Did we work yesterday? Yeah, that is the question. Siga usted. Did she... Did she go to school last week? Yes. They are yes, no questions. Because you say yes or no. Did we work yesterday? Yes, we did. No, we didn't. Did she go to school last week? Yes. Yes, she did or no she did, ¿no? Permítame un rato. Se me apaga, se me apaga. Listo, ya. Ok, Daniela. Vamos con Liz... Abigail Suárez. Abigail. Suárez. Más abajo tiene... How we... Siga, por favor, Suárez. No me puede repetir, no lo escucho. Abajo, abajo. How we... Lea, por favor. How we... Aquí. Present perfect. How we... How we worked for a week. Hemos trabajado por una semana. Yes, we have. No, we haven't. Usted mismo... Has she... Has she gone to school last Monday? Has she gone... Ella ha ido a la escuela desde el lunes. Yes, she has. No, she hasn't. Muy bien. Seguimos por acá. Listo. Tengo doble cuadro. No sé por qué. Ah, ya. Esta es la copia. Ya, vamos. Noemí, por favor. Noemí. Sí, noemí. Ok, Noemí. Present continuous or present participle form of the verb. Siga, are we... Are we working now? Estamos trabajando ahora. Siga, is she... Is she going to school in this moment? Va a la escuela este momento. Y terminamos. Esas son las preguntas. Estas son yes, no, questions, because you have to say yes or no. Yes or no. Yes or no. Ok. Now, continue with... Importante esta parte, por favor. Aquí se me quedaron... Ya, tenemos. Yes, no, negative. Yes, no, question. Ahora tenemos WH question para cada uno. For each one. WH question, WH question, WH question, WH question, WH question. También se le llama information question. Yo lo que hago es sacar del cuadro, separamos y ahí tiene. Empezamos con el simple form. Mi pregunta, ¿cuál será la pregunta de información? Sabiendo que usted tiene who, what, where. When, which. Y más, ¿no es cierto? Ahí tiene usted, mire, las palabras WH. Who, what, where, when, which. Entonces, ¿cuál será la pregunta WH question? A ver, ayúdeme. Vamos a darle la palabra a Jennifer. Ok, Jennifer. Ayúdeme. Jennifer. Jennifer. Present. Usted tiene, we work in class. Haga la pregunta con in class. ¿Dónde? Where. A ver, sigue. Where. Ya. Yo le ayudo, yo le ayudo, yo le ayudo. ¿Se acuerda que en simple present. Ah, yo sé, yo sé, yo sé. Where, where do, do we work in class every day. Ok, where do we work in class every day. Se acabó. Bien. Pero un detallito nomás. Si estamos preguntando. We are making the question about in class. ¿Le dejamos in class o le quitamos? ¿Qué le parece si nosotros le marcamos así? Porque eso estamos preguntando. Where do we work every day? Sí. The answer is in class. ¿Cierto? In class. Ya está. Thank you, Jennifer. In class. Vamos con Aaron Ruiz. Aaron. Sí. Ok, Aaron. Vamos con they got to school today. They got to school today. Preguntemos con Juan. ¿Cuándo? Sigue. Juan. Juan de God School. Juan de God School. Ya, listo. ¿Está bien ahí? ¿Qué dice Aaron? Fáyale bien. Juan de God School. Se entiende, sí. Pero un detallito nomás. ¿Cuándo? 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 Eh, bien. Aquí nos va. Se nos cayó el do. ¿Cuándo? 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 Ahí sí está bien. Listo. Completé. Completé. En la hojita ya no hay espacio. Entonces sacamos aparte. Y lo que estamos haciendo es esto, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where do we work every day in class? Where do they go to school? Every day, ¿no? Or today. Pero si usted quiere ser un poquito más expresivo. Where do we work? Where do we work every day? La respuesta. We work in class every day. When do they go to school? They go to school today, ¿no es cierto? Listo. Pasamos. That is the simple form. Now. Es form. Veamos con la forma S. Dice así. Ahí tiene. Works and goes. She works every day. She goes to school today. Ayúdeme. Mateo Rubio. Mateo. ¿Cuál rollo está comprando más de Zoom? Entonces tuve que reiniciar la computadora. Ok. Gracias por informar. Fabrizio Reynoso. Ya. Reynoso. Perfecto. Ok. Fabrizio Reynoso. You say in... With the S form. With she. Or with he. O it. Yeah. She works every day. Preguntemos. Estamos usando la... La segunda. She goes to school today. ¿Cuál será la pregunta? What is the information question? She goes to school today. Preguntemos where. A ver. Where? Where? Where goes to school today? Otra vecita. Where goes to school today? Where does... To school today? Así. Así. Así está bien, Fabrizio. Where does... To school today? Sí. Ya. Una cosita nos falta. A ver. Where does... Where does... Where does... She. ¿No es cierto? Where does she go? Where does she go? Today. No podemos ponerle school, porque eso estamos preguntando, ¿no? Entonces, este school está de más. Sí. Este school sería que no. Y aquí nos falta eso. Entonces, esta no. La correcta es... Lea, por favor. Joven Fabrizio. Where does she go today? 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 Ah, she goes to school today. She goes to school today. Where does she go today? Where does she go today? She goes to school today. Muy bien. That is S form with ghost. She works every day. Preguntemos con Juan. Ayúdenme. Vamos subiendo. Dylan Pérez. Dylan Pérez. Ah, me salté. Rubio. ¿Si está Rubio? Dijo que tenía problemas internos. Ah, ya. Dylan Pérez. Sí. Ya. Entonces, vamos con Fernando Pazmín. No, no. A Rubio. Ah, Rubio. Ah, ya. Entonces, ahorita toca con Pérez. Dylan. Sí. Ok, Dylan. Dylan, Dylan. ¿Cuál será la pregunta? Bueno, cuendas. ¿Cuendas? Cuendas. Sí. ¿Cuendas? Sí. Sí. ¿Cuendas? ¿Cuendas? ¿Cuál? Listo. Ah, sí. La de arriba era, no. Sí. ¿Cuál sería? Fuendas. ¿Cuál sería, no? Ya, tiene razón. Entonces, le volvamos esta. Fuendas. ¿Cuál era, no? Yo me equivoqué. Fuendas. ¿Cuál sería, no? ¿Cuál sería, no? ¿Cuál sería, no? When does she work? When does she work? She works every day. Every day. When does she work? Every day. When does she work? She works every day. That is in simple present, ¿no? Simple present. You use simple form and next form. That's it. Pasamos. Me ayuda. Ok, Pérez. Pazmiño. Ahora sí, Pazmiño. Tenemos past form. O que es lo que en gramática le llamamos. ¿En dónde usamos esto? Es en el simple past, ¿no? Simple past. Pongámosle para que no se me olvide. Simple past. Simple past, ¿no? Simple past. O también le llaman past, ¿no? Los británicos les llaman simple past. En América le dicen past, nada más, ¿no? Y aquí usamos que auxiliar. Y no se olvide. Ok. She... When work yesterday? When work yesterday, dice. Ya, pero nos falta el we. Y nos falta el auxiliar. Entonces, ¿cómo sería? When... When... When did work yesterday? El sujeto we work... Yesterday. Ya. When did we work yesterday sería la respuesta. ¿Cuándo trabajamos? Ayer. Entonces, la respuesta sería yesterday. ¿Sí? ¿Cuándo trabajamos? When did we work yesterday? Last week, last month. Así queda, ¿no? When did we work. Ayúdenme, Alison. Alison. Ok, Alison. Vamos. She went to school last week. Ayúdenme con where. Where. ¿Cómo sería? Where? Where. 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 Como es pregunta, se mantiene el dit, ¿no es cierto? Where did? Ya está. El sujeto. Where did she went? Or where did she go? Alison. Where. Where did she went? Or where did she go? Alison. Where did she go? Or where did she went? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Alison. Alison. Alison, lea por favor. Where did she go? Last week. Where did she go? Last week. ¿Por qué? ¿Por qué puso go? Porque tiene el auxiliar, ¿no es cierto? Eso sabemos. Y la respuesta sería. To school. Ya está. Where did she go? Last week. To school. Usted quiere ser más expresivo. Where did she go last week? She went to school last week. Ahí tiene usted. Simple past. Simple past. Past form of the birth. Keila. Present. Ok, Keila. You have past form. The simple past. Now you have the present perfect. Present perfect. Present perfect. Veamos. Cambiamos esta a la siguiente. No se olvide. Aquí me faltó algo ponerle, por favor. La que está mal, ¿no es cierto? Aquí. Esta estaría mal. Y las que están bien son esta de aquí. Where did we work? Y where did she go last week? Where did she go last week? Y where did we work? Ya, eso nomás. Ya llega Richard. Ok. Keila, now. In present perfect. Ahí tiene. Work done. Past participle. We have worked for a week. And she has gone to school since Monday. Ahora. ¿Cuáles serán las preguntas? WH question. We have worked for a week. ¿Cuál va a usar? When. Ya, pongámosle. When. Siga. When have. When have. When. We. Work. Work. Y nada más. ¿No es cierto? When have we work. Muy bien. Ya. Aquí un detallito. Cuando tenemos when. ¿Sí? La mayoría es para el pasado. Past things, ¿no? Borremos eso hasta acá arriba porque si no nos vayamos a confundir. Esto ya no es. Sería present perfect, ¿no? Present. Present. Perfect. Ya. Aclaremos Keila. When solamente cuando es pasado. Y si aquí, aquí se refiere al for a week sería how long, ¿no? How long. Ahí tiene. How long. Entonces, ¿cambiemos del when por how long, le parece? A ver, ¿cómo quedaría? How long have we worked. How long. How we work. Eso. Ahí tiene. How long have we worked. ¿Por cuánto tiempo hemos trabajado? Por una semana. Ahí tiene, mire. How long have we worked. Usted quiere ser elegante. How long have we worked. Ah, we have worked for a week. We have worked for a week. We have worked for a year. We have worked for two months. Etcétera. Muy bien, Keila. Carlos Medina. Carlos Medina. She has gone to school since Monday. Carlos Medina. ¿No? Me ayuda Alan Mazacón. Alan. Present. Ya. She has gone to school. Preguntemos. ¿Dónde? Ya. ¿Dónde? ¿Cuál? Where has she gone to school since Monday. Correct. Ahí tiene. Where has she gone since Monday. Si usted quiere ser elegante, dice. She has gone to school since Monday. O simplemente. Where has she gone since Monday. To school. To school. Ahí tiene. To school. Y arriba era for a week. For a week. There you have the past participle in present perfect. Last year, we checked the past perfect. When you say had, we had worked. Por acá abajito le pongo. We had worked. That is past perfect. We had worked there. Nosotros habíamos trabajado por ahí. Y la otra sería. She had gone to school. Ya. She had gone to school. Ella había ido a la escuela. That is past perfect. We had worked. Past perfect. She had gone. Past perfect. Listo. Terminamos. Copiamos. Vamos con present continuous. Ahí va. Present continuous. Continuous. Or the angie form. The gerund form. Or present participle. Le borramos este. Ya no es present perfect. Ahora es present continuous. Present continuous. Ya. Ahí viene. Claro. Usted aprendió. Present continuous. Past continuous. Present perfect continuous. Future perfect continuous. Y muchas cosas más. ¿Se acuerda del año anterior? Estábamos ahí. Complicados la vida. ¿No? Pero. Usted sabe esto. Y el resto. Se va a hacer facilito. Ok. Alan. ¿Ya me ayudó Alan? ¿Sí? Sí. Sí. Ya me ayudó. Ok. Alan. Vamos con. Borramos este cuadrito de acá abajo. Eso. Ya. Dice. We are working now. We are working now. Jorge Jiménez. Jorge. Jorge. Ah, ya. Jorge. Ok. Jorge. We are working now. Ayúdeme. What is the question? ¿Cuál sería? What could be the question? Preguntemos con dónde. Ok. Where. Where are we working? Yes. Where are we working? Where are we working now? Usted dice in the classroom. In the park. In the office. In the house. In the living room. Etc. In this case. In the house. Teletrabajo. In the house. Where are we working now? In the house. Ok. Jorge. Alondra. Yeah. She's going to school in this moment. Pongámosle. Pongámosle. She's going to school in this moment. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Con quién pongámosle ya? Who? Siga. Who. Who is she going to school? In this moment. Yes. In this moment. Perfect. Who is she going to school in this moment? ¿Con quién se va a la escuela en este momento? Con la mamita, ¿no es cierto? Con la mamita. Yeah. Who is she going to school in this moment? With her mom. With her father. With her brother. With her aunt. With her dog. Could be, ¿no? Yeah. Who is she going to school in this moment? ¿Con quién se va? What are we working now? Where are we working now? ¿Dónde? What? What are we working now? ¿Qué? Etc. Terminamos con infinitive. 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 Veamos qué pasa. Infinitive. We like to work all the time. She has to go to school today. Infinitive. Habíamos dicho que el infinitivo aparece en present, past, and future. Indistintamente. O sea, no hay por qué preocuparse con el infinitivo de que si va a cambiar. No, no. Se mantiene. To work y to go. En presente, pasado, futuro, se mantiene. ¿Por qué? A ver, le pregunto por qué. A ver, vamos a ver. Me ayuda. Ok, Alondra. Nicolás, jácome. Nicolás. 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 Hidalgo, David. Yes, I'm listening. Ah, sí ha estado. Sí ha estado. Ok, Nicolás. The question is. ¿El verbo infinitivo depende de qué? ¿Cuál es el verbo principal en otras palabras? Ya. ¿Será like o será to work? To work. El verbo principal. ¿Cuál será? ¿Like o to work? El verbo like. Correcto. El verbo like. Sí. El verbo principal es like. Y este verbo, este que le estoy indicando aquí. Sí, este, 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 este. Es el que manda la oración. Si está en presente, pasa a futuro. She has to go to school today. Este, este de aquí, has, es el que debe cuidar, ¿no? Entonces, como está en presente, no hay problema. Usamos dudas. Ayúdeme, por favor. David Hidalgo. ¿Cuál es la pregunta? ¿We like to work all the time? Preguntemos con... ¿Dónde? Sí. Preguntemos con dónde. Ah... Where... Where... Le doy la pista, David. En presente, you use dudas, ¿no? No se olvide cuando tenga dudas, dudas en presente. En past, you use deep. En future, you use will. Ya. Ahí está. Present dudas, past, deep. Future, will. En este caso, it is in present. We like and she has... It's in present. Entonces, vamos con dudas. ¿Cómo tengo we? ¿Cuál? Where do... Do we like to work all the time? Perfecto. Eso es todo. Pare de contar, dicen. Where do we like to work all the time? Where do we like to work all the time? Where do we like to work all the time? In the house, in the park, in the garage. Where do we like to work all the time? Ya está. Ok, David. Domenica. Domenica. She has to go to school today. Preguntamosle... ¿Cuándo? Ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuándo? Domenica. When does she have to go to school? When does she have to go to school? Correcto. No puedo ponerle today porque estamos preguntando. When does she have to go to school? When does she have to go to school? Perfecto. Present. No se olvide. Present. Vamos, rapidito. Alison. Alison. Esta misma pregunta, Alison. Esta que está aquí, aquí mismo. Aquí, aquí, aquí. En esta. Where do we like to work all the time? ¿Cómo sería en pasado? A ver, ayúdeme. En pasado. Esta de aquí. Permítame. Esta de aquí. ¿Cómo sería en pasado? Esta de aquí. Ya. Where do we like to work all the time? It's present. En pasado sería... Where do... Ah, ah, ah. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Where did you like to work all the time? Solo le cambió el auxiliar. Nada más, mire. Where did we like to work all the time? Solo le cambió el auxiliar. ¿Y en futuro? ¿Cómo sería en futuro? A ver, vamos. Gracias, Alison. Juan Fernando. In future. ¿Cómo sería? Future. La misma. Al ladito le ponemos. Where? Where? No está... Juan. Encalada. Encalada. ¿Cómo sería? Juan. Perdón. Where? In present, where do we like to work all the time? In past, where did we like to work all the time? In future. Where else. Mm-mm-mm. Where we have to... Ahí tiene. Conclusión. Usted puede jugar con la gramática así. Facilito. Mire, solo le cambió la auxiliar. Where do we like to work all the time? Where did we like to work all the time? Where will we like to work all the time? Y así usted puede transformarle en presente perfecto, presente continuo, lo que usted quiera. ¿Sí? Y ahí nos vamos a quedar. No se olvide, por favor, si quiere, hablemos de recuperación de la diagnóstica. Pero yo quiero que lo haga mirando dónde se equivocó. Y los compañeritos que no rindieron, por favor, hasta las 7, ya debe estar esa calificación. Listo, jóvenes. No les quito más tiempo. Gracias por atenderme. See you next time. Bye. Bye, bye.